Le platico ahora lo siguiente. Con la participación de más de 2,500 alumnos de los 127 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, fue inaugurada la 32ª, la número 32, Jornada Estatal Académica, Cultural y Deportiva, cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes y fomentar la sana convivencia entre ellos, además de mostrar sus conocimientos, habilidades y destrezas en las diferentes disciplinas. En su discurso, el director general del COBAEM, Alejandro Bustos Aguilar, destacó que este espacio busca promover el intercambio del conocimiento y la formación universal, mediante actividades académicas, culturales y deportivas, fortaleciendo con ello los propósitos de vinculación y formación entre los estudiantes de esta institución. Reconoció el esfuerzo y entrega que los asesores han demostrado para preparar a sus grupos o apoyar a sus alumnos para que participen en esta Jornada Estatal Académica, Cultural y Deportiva. Bustos Aguilar invitó a los jóvenes a disfrutar estas actividades, ya que tienen en sus manos la oportunidad de convivir con sus compañeros de otros planteles, hacer amistad y compartir experiencias. Enfatizó que se debe generar y promover el intercambio de propuestas y proyectos integradores y su vinculación con la comunidad. En este tenor destacó la implementación de los programas LEECOBAEM y ECOBAEM, con lo que se busca desarrollar en cada centro de trabajo, espacios para el fortalecimiento de las habilidades del pensamiento y comprensión lectora. El director general del Colegio de Bachilleres felicitó a los jóvenes talentos del subsistema, a quienes reconoció su esfuerzo y preparación para lograr importantes reconocimientos a nivel nacional. Además, Bustos Aguilar se dirigió de la siguiente forma a los jóvenes estudiantes. El Colegio de Bachilleres se honra en afirmar que reciben sus alumnos una formación integral, con valores y competencias para la vida. En este ambiente estudiantil, aprovecho para reiterar que esta administración a mi cargo, trabaja impulsando alternativas para que nuestro servicio educativo se mejore. Y está buscando diversos convenios con instituciones de nivel superior, nacionales e internacionales, para la actualización y estudios de maestría y doctorado que beneficien a nuestro personal, mejoras contractuales para sus trabajadores y gestión de estrategias para la consolidación y el adecuado equipamiento de los planteles para su ingreso durante el siguiente ciclo escolar al sistema nacional del bachillerato. Y con ello, cristalizar el pensamiento compartido con el Gobernador del Estado, Ingeniero Silvano Orioles Colegio, de ofrecer una educación pública, laica y de calidad. También reconocer las acciones entendidas por cada docente en el trabajo realizado en las academias de grado y de plantel. Promoviendo y generando el intercambio de propuestas y proyectos y la implementación de los programas de ECOBAEL y ECOBAEL, mediante los cuales se busca desarrollar en cada centro de trabajo espacios para el fortalecimiento de las habilidades del pensamiento y la comprensión lectora y la promoción y cuidado de nuestro medio ambiente. Con acciones y actividades que beneficien el cuidado y la conciencia ambiental, coagulando esfuerzos en grupos ecológicos entre profesores y alumnos. Y con el reconocimiento a las actividades realizadas, llevaremos a cabo en el primer foro ecológico del Colegio de Bachilleres en el próximo mes de junio. Gracias.